Bueno, contento entonces por el pase a la final, felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, a La Piña por el esfuerzo que él hace, es dirigente solo, entonces agradecido por la oportunidad que me dan ellos y a usted por aquí por la entrevista. Dos tiempos distintos, primero se caía en el marcador, luego el segundo tiempo ingresa a Vos, Torres y le dan otro matiz. ¿En qué se basó el comentario o lo que convenzaron dentro de lo que es el camerino o las gradas para poder cambiar esa actitud que venían perdiendo? No, yo creo que el equipo en el primer tiempo no lo hizo tan mal, solamente que el gol no salía, hubieron como dos ocasiones que pegó la pelota en el travesaño, no salió el gol. Y nada, entramos con Torres a hacer las cosas de la mejor manera y gracias a Dios se nos dio. Chucufu, amigos del Capi. Cualquier rival que venga es digno y merecedor de jugar la final porque creo que todos los que estamos aquí peleando, bueno, los que van a pelear ahora el pase a la final son buenos equipos, por algo están donde están. ¿Se dan a un paso de llegar a subirse a ese bus e irse a Loja? Sí, yo creo que toda la gente está motivada por el viaje, todos queremos ir a representar la provincia y hacer las cosas de la mejor manera. Y nada, tomarlo con calma, tan poco confiado y esperemos que las cosas se nos den para poder. ¿Quién dedicado a ese triunfo? A mi familia, siempre a mi familia y especialmente a Dios, porque es quien me mantiene aquí, no con vida y todavía jugando al fútbol, que es lo que me gusta. Un saludo a la gente de Torneo San Andrés y por supuesto a Salseros en el Deporte. Un saludo para ustedes, Salseros en el Deporte, que siempre están dando cobertura aquí en lo que son interbarriales en la provincia y a las personas que conforman parte de Torneo San Andrés.